Inés, ¿tienes Tinder? Yo tengo Tinder. ¡Toma! Match en directo. Nos hemos bajado a las calles de Madrid para preguntar a la gente por el uso de Tinder. Chicas, ¿tenéis Tinder alguna? ¿Tinder? No, no hemos tenido, pero ya no. Muchas de las chicas que nos encontramos como las que acaban de pasar tienen vergüenza a reconocer su estancia en Tinder. ¿Crees que se les critica más a las mujeres que a los hombres por tener Tinder? Queremos saber lo que la gente piensa. Hola, estamos aquí con Pedro y le vamos a preguntar si tiene Tinder. Pedro, ¿tienes Tinder? No, no tengo. No, no tengo Tinder. Ahora mismo no, pero tuve. Yo no. No. Tengo una amiga mía que tenía Tinder. Perdón, pero ¿para qué eres tan mentiroso? ¿Alguien de aquí tiene Tinder? Sí, sí. Sí, sí. No, no. No, yo no, que va. Yo con mis amigas hay veces que me he hecho la típica cuenta de Tinder, pero solo para reírnos y ya está. Sí, me he hecho Tinder, sí. Tengo muchas amigas que han dicho que tiene Tinder, pero con la boquita pequeña. ¿Piensas que a lo mejor las chicas dicen menos que tienen Tinder por vergüenza? ¡Hombre! Sí, yo creo que a la gente le da vergüenza. Pero yo creo que es tanto por chicas como por chicos. Tengo amigas que se quedan impactadas cada vez que se enteran de que tengo Tinder, en plan de, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Qué va a pensar la gente, no? El que no tengas una para ligar es lo raro. ¿Te hace falta usar Tinder para conocer a alguien? Aunque no lo parezca, por ahora no me hace falta. O sea, yo es que tengo una amiga que te iba soltando perlitas poco a poco. Bueno, pues me he hecho una aplicación, no sé qué. Entonces me decía al principio, dice, no, es que es para practicar idiomas. ¡Oh, oh! El problema está que si un hombre mantiene muchas relaciones sexuales, es un macho, es el mejor de todos, pero en cambio si lo hace una mujer... Normalmente se hace como más... más fresca. ¡Uy, pues mira esa que está aquí metida! ¿Qué querrá? También tengo que decir que conozco menos chicas que están en Tinder que chicos. Yo la verdad es que me lo he pasado de booty en el Tinder. Hay como una idea súper generalizada de que el Tinder es algo negativo. Y bueno, realmente porque estés ahí tampoco tienes por qué estar buscando nada, sino en plan no te cierras a conocer nuevas personas. ¿Y tú qué le dirías a las personas que les da algo de vergüenza? Pues yo le diría que se animase, que no pasa nada, que lo comente con las amigas, que se pasen el Tinder entre ellas y que valoren el mercado. Que cada uno haga lo que quiera para encontrar el amor que quiera. Hay muchas maneras de buscar pareja. Antes eran citas a ciegas en restaurantes, ahora es por Internet. Es una herramienta para conocer gente y que si te mola, te va y lo consigues, pues que no hay de qué avergonzarse. No tienes por qué sentir vergüenza por conocer a gente de otra manera que no es la tradicional. Cada uno busca el amor como quiere. Estamos en un mundo globalizado y hay que saber aprender a usar esas herramientas, ¿no? ¿Es este 2020? Si la gente no quiere hablar de ello, que no hable. Pero yo que sé que tampoco está mal conocer a gente nueva y estar abierto, yo que sé, a mensajearte con gente por todo el mundo. Match, 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 super like. Que hagan lo que quieran, en plan, ¿qué más está? Que a quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga, mi santa. Tras una jornada intensa en las calles de Madrid preguntándole a todos los chavales y chavalas por su uso de las aplicaciones para ligar, hemos llegado a varias conclusiones. No tengas miedo, no tengas vergüenza en reconocer que estás haciendo uso de las mismas. Vive libre y sé feliz. ¡Chao!